¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Y encima del fondo bonito! ¡Por casualidad! ¡Ni que fuesen a jugar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De Cantabria! ¡De Torre la Vega! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Muchas gracias! ¿A tres? ¡Mucho gusto! Con el corazón, canto a lo que yo más quiero, canto a lo que yo más quiero, al Sporting de Rijón, al Sporting de Rijón. Sentimiento rojo y blanco, se recorre todo el alma. El Sporting todo lo que llevaré muy dentro de mis entradas, no me olvidaré nunca, 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 con el alma. Aún para el Sporting, mi equipo legendario, que tanto has luchado para poder jugar. Revive tu nombre, si siempre hacia adelante, tu fe nunca te caiga, no eres de pañar. El Sporting a la lucha, batalla sin cesar, aún para el Sporting. ¡Eh, eh, eh! Equipo del Sporting saliendo del hotel. Estamos ya en autopista, entiendo que a menos cuarto podremos estar ya entrando. Y aquí Molinón, en breve entramos ya en zona de Pizarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Lo peor que nos puede pasar es querer volver a jugar el partido ya de inmediato. Como que nos quedamos con cosas por hacer. ¿Me explico? Y creo que hoy no nos podemos aprovechar el gran trabajo de todos. Hay una cosa que me está gustando mucho, se lo estoy escuchando a todos en las ruedas de prensa, en las entrevistas, que es el sentido de pertenencia. Eso es lo mejor que puede tener un grupo. Estar orgulloso de pertenecer a un grupo. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque vamos a estar juntos cuando nos vengan mal y cuando nos vengan bien. Esto es super largo. Y la segunda edición es muy puta. Y mira, ya poco a poco. Ya nos perdimos. No tiene nada que ver el partido Valladolid con el de Racing Ferrol y con este. No tiene nada que ver. Estamos creciendo muchísimo. Por lo tanto, sigamos. Sigamos orgullosos de crear el equipo que estamos creando. ¿De acuerdo? Que vayamos siguiendo semana a semana, construyendo y aumentando nuestra confianza. Estamos trabajando muy bien. Y es la única manera de que nos obtengamos cosas buenas. Creo que estamos mereciendo cosas buenas. Enhorabuena por el trabajo. Y ahora no hay casa.